En el mundo del cine y la televisión es relativamente fácil llegar a lo más alto. Lo que resulta complicado es, pues eso, mantenerse. ¿Qué tal chicos? Soy Kevin y yo te lo cuento. Empezamos el ranking con Olivia Olson, un hombre que, así de primeras, es probable que no nos suene demasiado. Pero, ¿y si os enseñamos este vídeo? Exacto, la niña que nos conquistó cantando en Love Actualy. Pero, ¿qué fue de ella? Pues que dejó aparcada su carrera en el mundo del cine para limitarse a doblar personajes como Vanessa en Finas y Fer o Marceline en Hora de Aventuras. Eso sí, lo que no dejó atrás fue su carrera musical. En el número 4 tenemos a Lindsay Lohan. La dulce niña de Tú a Londres y Yo a California consiguió mantenerse en la cresta de la ola con títulos como Chicas Malas, Ponte en mi Lugar y un montón de producciones de Disney, de las que ni siquiera recordamos sus nombres. El problema, que tampoco recordamos sus últimos trabajos. Después de que Lindsay pasase una etapa de su vida algo turbia, lo cierto es que solo se la ha visto en pequeños papeles o apariciones estelares. Pero oye, ¿quién sabe? Igual este año es su año. Lindsay Lohan. Y continuamos con un papel que parece agafar a todos los actores que lo interpretan. ¿Quién no se acuerda del pequeño Anakin en Star Wars? Su nombre es Jake Lloyd y actualmente no tiene ninguna gana de dedicarse al mundo de la interpretación. Al parecer era demasiado pequeño para sobrellevar tanta fama y además fue objeto de muchas burlas en el colegio tras protagonizar la amenaza fantasma. Envidiosos. El que también prometía llegar a lo más alto fue Anakin Skywalker, adulto. Hayden Christensen lo tenía todo, guapo, carismático y acababa de ser prota de Star Wars. Pues por ahí no fueron los tiros. En 2007 Hayden compró una granja en Canadá. En 2013 lanzó su propia línea de ropa. Parece que relegó su carrera del cine a un segundo plano. Ahora solo participa en algún que otro proyecto como secundario. Parece que al final la fuerza no le acompañó. ¿Lo pilláis? Y los seguidores de Saki Cody dijo que se acuerdan de London Tipton. Ese divertido personaje nos regaló un montón de momentos para el recuerdo. Y encima la actriz era bien mona. ¿Qué pasó entonces con Brenda Song? Pues lo último que sabemos de ella es que protagonizó la serie Dats hasta 2014. Y ya. Sí, ¿no? Dats, pues eso. ¡Vuelve pronto Brenda! Y no podíamos terminar este ranking sin mencionar a Makulikultin. Que os vamos a contar que no sepáis ya. El niño de solo en casa ya no está niño e incluso ha tenido algún que otro problemilla con la justicia. Aún así a nosotros nos hubiese encantado que hubiera interpretado a más protagonistas en el cine. Se merece el puesto número uno. Dinos en los comentarios qué actor te hubiese gustado ver más en películas. Nos vemos en el próximo Yo te lo cuento. Soy Kevin y... ¿A qué edad deberías retirarme sin dejar rastro? Bueno, primero debería grabar alguna película.